¡Hola gente! ¡Pura Vida! En este video vamos a ver cómo resolver el misterio, el asunto de este asesino que descuartiza gente Que en ciertas partes del mapa están los cuerpos ahí descuartizados Y me imagino que tal vez ya han visto que desde la base de uno, donde empieza uno el juego, hasta Valentine Hay un lugar donde se encuentra varias veces uno, esta pierna, este charco de sangre y se encuentra esta pierna Y allá exactamente en esa parte, si uno va más para allá, uno se encuentra un cuerpo que está guindando En este lugar exactamente donde está Citadel Rock, o Citadel Rock o como quieran llamarlo Bueno, aquí es que me andan siguiendo porque es que yo ya avancé el juego y ya agarré el mapa que uno consigue ahí O parte del mapa, porque le faltan varias partes Yo ya lo agarré, pero si tal vez han pasado por ahí y se dicen Bueno, y los demás partes del mapa, ¿qué? o este cuerpo descuartizado ¿Qué pasa aquí con ese cuerpo? ¿Qué tiene que ver? Entonces, para resolver esto, bueno, si uno va directamente aquí Donde está esta pierna Y uno se va directamente allá Ahí guindando entre esos postes o ese pequeño puente o puentecito donde pasa el tren Ahí va a haber un cuerpo descuartizado sin cabeza Solamente guindando de los brazos sobre la cintura para arriba Y la cabeza, ahí va a estar, bueno, ahí va a estar el cuerpo Aquí de hecho aquí se ve la sangre, se ve la sangre en el piso Y la cabeza va a estar pegada en este poste que está aquí En la boca va a tener un pedazo de mapa Bueno, yo ya lo agarré, obviamente, ya la agarré Ya por eso no está aquí la cabeza ni el cuerpo El cuerpo cae o después de que uno agarra el mapa y regresa uno aquí Ya desaparece, pero por eso no está ahorita ahí Pero si llegan aquí por primera vez y quieren hacer eso Y resolver este, no sé, acertijo o el misterio de este asesino Ahí va a estar el cuerpo Y en la boca va a tener un pedazo del mapa para tratar de resolver la ubicación del asesino En cada lugar va a haber un cuerpo descuartizado colgando de los brazos y sin cabeza La cabeza siempre está cerca de ahí del cuerpo Y en la boca va a tener un pedazo del mapa para completarlo Hay que tener todos los pedazos del mapa y se va ya a poder tener todo el mapa completo Y vamos ya a poder tener más o menos la idea de la ubicación del asesino Solamente saber la ubicación de cada mapa Esta es la ubicación del primer pedazo del mapa Donde uno consigue el cuerpo Ya saben, ahí exactamente en este poste Ahí es donde está la cabeza con el primer pedazo del mapa para resolver el asunto de esto La segunda parte es aquí debajo de la estación Wallace A la par del río Dakota Exactamente en ese lugar A veces cuando uno pasa por ahí Aparece esa X deck de un cadáver A veces O simplemente si vas con un caballo Se ve en el minimapa Aparece un puntito blanco por unos segundos Y luego desaparece Como llamando la atención de que algo ocurre ahí Cada vez siempre se identifica también porque hay buitres Y entonces se puede ver exactamente aquí a la par de Dakota River Uno pasa por ahí y se encuentra la X O ahí buitres Aquí exactamente está la ubicación del segundo O la segunda De la segunda parte De De este De este mapa Así Así deja los cuerpos Así se encuentran en el primer lugar Así se encuentra solo que yo ya lo había agarrado Ahí los deja siempre Gindando de los brazos Y sin cabeza ¿Ves? Y allá Ahí está la cabeza Y aquí está la otra parte De la segunda parte De Del mapa Ya ahí agarramos la segunda parte del mapa Que es para ver más o menos como una ubicación Este dice You find Y la primera parte decía El primer papel dice Me Ahora Lo que hay que hacer es ir a la tercera parte Que se encuentra exactamente aquí abajo Donde está Rhodes Totalmente abajo Donde está esa S Donde dice Vulgar Glade En esa S Ahí está la otra ubicación De De El cuerpo O La O la otra parte de este De este mapa Siempre que uno llega sin caballo O pasa uno De casualidad por ahí Ahí se ve o una X O algo como que llama la atención Aparece tal vez por unos instantes Un puntito blanco Como por ejemplo Ahí Ahí aparece el puntito blanco Se quita Ahí se va a quitar Y ahí ya se quitó Como diciendo Hey Aquí hay algo importante Y aquí está El El tercer cuerpo De este Que Que deja este asesino Para tratar de resolver El asunto De esta misión Ahí está El cuerpo Igual a los otros Ahora lo que hay que hacer Nada más encontrar La La cabeza Que está Por aquí Aquí exactamente Y ya cuando uno encuentra La tercera Esta tercera parte Ahí ya vemos que tiene como Tiene como un código Arriba 6 34 32 Can Al tener ya la tercera parte Entonces ya el mapa Está completo Y se unen las tres partes Y ahí se unen las tres partes Ahí dice mapa Reconstruido Es cuestión de ver el mapa Y más o menos Bueno ver el El world Can you find me Can you find me Ese lugar Uno constantemente está viajando A Valentine O pasa a Valentine De casualidad O regresas de Valentine O algo que estás haciendo Después de tener esta tercera parte Si pasas de casualidad Por Valentine Por un costado De Valentine Va a pasar Que 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 vas a Va a aparecer Como una pequeña Como una nube blanca Como cuando hay Una misión secreta Por ahí Y Entonces ya después de tener El mapa reconstruido En esa zona Al lado izquierdo De Valentine Más o menos Va a pasar Que se ve Como una zona Como que ahí Hay algo importante Que es Tiene que ver Precisamente con 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 esto De este asesino O con los cuerpos Que Descuartizados Ya viniendo por acá Ahí ya estamos En la zona Donde está Todo como Nublado Como una nube Ahí blanquita Por aquí Ahorita aparece El signo De pregunta Ahí está Y Por esta zona Es donde Se encuentra Digamos La ubicación Exacta De De la que uno Tiene Digamos De referencia En el mapa Con las tres piezas O con las tres partes Exactamente aquí En este mismo lugar Aquí está Ahora ahí Si vemos el mapa Ahí está el mapa reconstruido El código 63432 Es para abrir la puerta Ya no es necesario Hacer nada Simplemente llegar Y acercarse Y darle A abrir Ahí lavar el solito Y este es el escondite De ese De ese asesino Hay que bajar Hay que bajar Y aquí se encuentra Uno Una nota De alguien Como advirtiendo Sobre estos Estos asesinatos O esto Ahí está el papel Nada más hay que leer Los crímenes Que han estado sucediendo De estas matanzas En la región Me imagino Que tal vez Este fue una De las víctimas De ese asesino Ya uno recoge Aquí la carta Después de leer Todo el asunto Bla 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 Termina Hay que terminar De De revisar Este lugar Que tiene Hachas Machetes Y sangre Por todo lado Aquí incluso Hay la nota De una mujer Desaparecida Me imagino Que la mató Este asesino Y aquí hay Resto de cuerpo Sangre Piernas De todo Ahí acá Ahora lo que Aquí hay que revisar Es Si es que este Men está bien loco Hay que revisar Un cuchillo Que está por allá Al lado derecho Inspeccionar el cuchillo Y al inspeccionar El cuchillo Llega aquí Al asesino Bien loco Ahora va a haber Un momento Que le van a decir A uno Que puede lanzarle Una cabeza Para golpearlo Con el círculo Si está bien loco En un momento Uno puede lanzarle La cabeza Y Pelear con el Si, si, si Si, si Está loco Ahí hay que lanzar La cabeza Y tratar de dejarlo Inconsciente Ahí Y ahora Pues Atar al desconocido A este asesino Y montarlo En el Montarlo en el caballo Y llevarlo A la oficina Del sheriff Levantar al desconocido Y montarlo Hay que llevarlo A la oficina Del sheriff Bueno Ahí me regresé Porque Primero lo primero Se me había quedado Se me había quedado Mi sombrerito Y no iba a perder Mi sombrerito Bueno Aunque no se pierde Realmente Ya llegando A la Oficina del sheriff Uno se lo lleva aquí Y el sheriff El sheriff Le va a pedir Que lo deje tirado Ahí en el piso No que lo meta En hacerla Sino que lo deje Uno En el piso Y él se encarga Aquí lo que va a pasar Es que el sheriff Se lo va a llevar Y va a tratar De meterlo En la En la En la celda Ahí ya está Diciendo Todo lo que pasó Y Este Loco Este asesino Va a atacarlo A él Yo le recomiendo Tienen que Ayudar al sheriff Y matarlo Y matarlo Porque si no lo hacen Entonces Ahí donde le pide Una ayuda Ahí está Si no lo hacen El sheriff Por si solo Se encarga de matarlo Pero se Se molesta Se enfada Y lo hace a uno Sacado De la De la oficina Aquí del sheriff En cambio aquí Si ustedes lo ayudan El sheriff Queda como Asustado Y por todo Por todo lo que uno hizo Y por haber ayudado Entonces le va a pagar A uno Si no lo hacen Igual se hace la misión Pero no te paga Realmente paga Pero Es poquito Pero te paga Por lo menos Veinte dólares Veinte dólares Y Así se haría Esta misión Del asesino De los cuerpos Descuartizados La misión De sueños Americanos Así se resolvería Este asunto De esos cuerpos Y poder encontrar Todas las partes Del mapa Y hallar La guarida De este De este Asesino Y poder terminar Bien Bien Esta misión Llamada Este Sueños Americanos Así se haría Esta misión Secundaria Espero les haya Subido la información Y nos Nos vemos Pura vida